La familia constituye la unidad básica de toda sociedad. Es donde por esencia cada persona recibe amor, sustento, protección y seguridad. Es por ello que una de las prioridades de la política social del gobierno del presidente Sebastián Piñera es apoyar y fortalecer a las familias chilenas para mejorar su calidad de vida. Y dentro de eso, la vivienda cumple un rol fundamental. Bajo ese marco, el intendente Juan Manuel Masferrer y el ministro de Vivienda Cristian Mónquiver lideraron el pasado viernes la entrega de llaves de su vivienda propia a 102 familias del conjunto Altos del Valle de la Comuna de Rengo. Proyecto social que integra a familias de clase media y provenientes de sectores vulnerables. Contento porque no es solamente la entrega de más de 100 viviendas a familias, sino que aquí hay integración, aquí hay un programa que el presidente Piñera nos pidió que es avanzar en integración para que familias de diferentes ingresos puedan convivir en proyectos como estos, que están muy bien terminados, muy bien resueltos. Pero además de eso, de las 100 viviendas o más de 100 viviendas que estamos entregando, hay un compromiso con la región desde el ministerio, con el gobierno regional. Estamos trabajando muy de la mano, 800 soluciones para familias que viven en la ruralidad, que se van a empezar a construir ahora a finales de este año. Más de 627 viviendas de las que estamos inaugurando hoy día para el próximo año, sin perjuicio del resto de soluciones habitacionales que también tienen los diferentes programas del ministerio. Lo que hay es un compromiso con la región y la idea es que se concrete lo más rápido posible lo que mucha gente necesita y aspira, que es su vivienda definitiva. Y acá además muy bien resuelta. Muy contentos por esta inauguración, pero muy contentos por la región que hoy día le podemos seguir dando desde el ministerio de vivienda, desde el gobierno, con el presidente Piñera, muy buenas noticias. El intendente Juan Manuel Mastarrer agradeció la visita a la región de Higgins del ministro Cristian Monquem. Más que por la visita por el compromiso que tiene el ministerio de vivienda con nuestra región, aquí aún una vez más comprobado, seguimos entregando mejores viviendas, de mejor calidad, y vamos mejorando la calidad de vida de las personas de la región de Higgins. Aquí el ministro también habló de los nuevos subsidios que vienen para la región. Estamos realizando una serie también de obras viales a través del ministerio de vivienda y por lo mismo nos pone muy muy contentos porque cumplimos el mandato que nos ha dado el presidente Piñera de llevar el desarrollo a las distintas comunas de nuestra región de Higgins y particularmente en un tema de vivienda donde existe un déficit y estamos trabajando fuertemente junto al ministro Monquem para ir a darle solución a las familias de nuestra región. El conjunto alto del Valle de Rengo alberga a 102 viviendas, de ellas 26 son para familias de sectores vulnerables que además incluyen una casa para capacidades diferentes y 76 para sectores medios. Su conclusión se enmarca en el proyecto de integración social y territorial del ministerio de vivienda y alcanzó una inversión de 828 millones de pesos.